30.000 dólares ha subido el precio de las casas desde enero del 2024 hasta mayo del 2024 y lo peor es que piensa seguir subiendo. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando el día de hoy? ¿Qué ha pasado con el precio de las casas? ¿Cómo ha seguido el interés en los Estados Unidos? Y bueno, vamos a ver particularidades aquí de Las Vegas, Nevada, pero esto es muy parecido quizás a lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a ver cuántos nuevos listings hay, cuántas casas a la venta, cuántas casas pendientes, cuántas casas han cerrado, cuántos días están durando las casas en el mercado y cuál es el inventario disponible. Bueno, todo eso, lo único que le pido es que me le dé un like, se suscriba porque eso nos va a ayudar grandemente a este canal y le agradezco muchísimo, muchísimo porque ya llegamos a 4.000 seguidores en este canal y la verdad que eso me enorgullece y estoy muy contento con todas esas personas, así que ustedes no saben lo mucho que me ayuda, que le den ese like y que me comenten ahí porque eso es lo que pide YouTube y eso es lo que me pone a mí contento para poder seguir inspirado y darle todo lo que yo voy aprendiendo en este país, todo lo que me ha hecho bastante dinero en este país, dándoselo a ustedes gratis, porque esa es mi misión, esa es la misión que me dio Dios y es ayudar a la comunidad latina y no latina a hacer su sueño americano. Sin más, vámonos que venimos. Bueno, para eso lo primero que te voy a enseñar es la data que hay desde enero del 2006, los precios de las casas cuando se acabó el mundo, la crisis económica más grande que tuvo los Estados Unidos en los últimos 100 años y bueno, las casas estaban en un pico de 313 mil, donde en el 2022 llegó un pico de 481 mil dólares. Esta es la estadística de aquí de Nevada, pero tengo entendido que Florida fue muy parecida y bueno, cuando tú comparas con Estados Unidos, pues esto se parece mucho. Esto es la estadística del FRE, que es la data del Banco Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos y como puedes ver una casa en los 1963 costaba 18 mil dólares y bueno, en el 2024. Esto es el promedio de Estados Unidos, no es de Las Vegas, no es de Florida, es de Estados Unidos y como pueden ver, ese hueco que hubo en 2006 es muy parecido a lo que pasó aquí en Las Vegas, pues sigue un tanto muy parecido a lo que tenemos nosotros aquí en Las Vegas. Y una casa que costaba como promedio 257 mil, ahora está en 438 mil en el 2022, ¿no? Ahora ha bajado un poquito, pero la tendencia ahora vuelve a subir y en Las Vegas, pues como ven, es muy parecido a la tendencia y está subiendo en los últimos meses. Vamos a ver qué pasa en los últimos tres años. Cuando puedes dar cuenta, en el 2022 hubo un pico que subió a 481 mil dólares el precio promedio de casa de familia aquí en Las Vegas y ahora lo tenemos a 474. De enero del 2024, el precio promedio de casa de vivienda estaba en 445 mil y a mayo del 2024, 474 mil 950, es decir, 475 mil. Eso hace 30 mil dólares, miente, que han subido los precios de las casas. Mucha gente dice, estoy esperando a ver qué bajen, qué bajen. Pero miren las estadísticas, las casas bajan un ratico y después vuelvan a subir. Entonces aquellas personas que están ilusionados en ese tiempo, que si bajan, que si bajan, mira, personas que compraron conmigo en 2020, 2019, 2017, 2016, todas esas personas ya tienen más del doble de lo que les costó la casa, posiblemente, y están haciendo dinero y se están comprando su segunda, su tercera casa. Miren esta familia que ha comprado su tercera casa con el equipo de Juan Carlos Carreras y en este deal le ayudamos a ahorrar 62 mil dólares. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62 mil 100 dólares. Mucha negociación que estamos teniendo con algunas de estas propiedades con los vendedores, porque a veces nos toca vendedores que están vendiendo por necesidad y si usted se consigue un buen realtor, pues puede tener una buena negociación como nosotros hemos hecho por nuestros clientes. Si no, mira este vídeo por acá, cómo lo ahorramos a esta familia. En total entonces fueron casi 53 mil dólares. Este rompe récord. Esta otra 45 mil dólares se le ahorró en la negociación. Esta otra en total fueron casi como 18 mil dólares, contando con el home warranty. Y si usted es una de las personas que sigue nuestro canal y nos sigue en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, puedes ver todos los ahorros que hacemos a nuestros clientes. Ahora, por supuesto que no todo el mundo puede salir con la misma suerte porque es dependencia de la casa. Hay diferentes rancos de precios donde hay más competencias que otros, pero en aquellos donde no hay tanta competencia, pues hemos ayudado a ahorrar muchísimo a nuestros clientes. Eso en cuanto al precio de la casa, vamos a ver cuántos listings, cuántas casas nuevas a la venta han entrado. Bueno, si te comparas, desde enero había 2 mil 633 y han subido la cantidad de propiedades a la venta nuevas. 3 mil 208. Por aquí te dejo el cálculo de la diferencia. Vamos a ver el home for sale. En casa en el mercado a la venta. En mayo hubo 4 mil 333. Y si te das cuenta, las casas a la venta sí están bajando. Compara enero con 4 mil 764. Ahora que hay 4 mil 333. No hay mucha la diferencia, pero sí están bajando. ¿Por qué están bajando, Juan Carlos? Porque la gente está comprando. Yo sé. Hay mucha gente que se piensa las casas tienen que bajar de precio. Mi gente, hay mucho dinero en precio en los Estados Unidos. Ese dinero va a seguir circulando cuando hay tantos trillones que se imprimieron. Hace que las personas tengan dinero y que los precios de las cosas suban de valor. Como las casas, los productos de primera utilidad. Todas las cosas están subiendo de precio. A lo mejor usted dice, bueno, sí, todas las cosas suben de precio. Por eso no puedo comprar una casa. Bueno, si no la compras a las buenas, pues las vas a pagar a las malas con la renta. Vamos aquí a las estadísticas. Pending sales. Mira, las casas pendientes. Cada vez que la tendencia es a subir de las casas pendientes, ahí quiere decir que las casas van a seguir subiendo porque hay más gente comprando. Eso es lo que significa ese pending sales. En abril había 2.387 casas pendientes y ahora en 2.500. Eso es que va a cerrar ahora más todavía en junio o julio. Close sales. Fíjense, miren estos close sales. Si buscas este cardiograma que parece que es un cardiograma del corazón, esto fíjate que siempre pasa lo mismo. Yo lo explicaba en varios videos. Hay un ciclo bien representado, por lo menos aquí en Las Vegas, donde enero, y esto a nivel del país, enero es cuando menos se vende, junio, julio es cuando más se vende. Después pasa lo mismo en el 2015, eso pasó en el 2016. Fíjense para que usted vea, enero siempre es cuando menos, junio es cuando más, enero es cuando menos. Todos esos meses de diciembre, enero, febrero son los más bajos y siempre abril, mayo, junio, julio, agosto es cuando más se cierran las propiedades. Es cuando la gente está acostumbrada a comprar. Es que reciben el dinero los taxes. Es que el momento donde se mudan por las escuelas de los niños, que es cuando hay vacaciones y es cuando el mejor momento para hacer todas esas cosas, esos movimientos. Entonces aquí están, siguen subiendo los cierres de 2.332 que había en abril de 2024 a 2.406 en mayo. Día en el mercado. Las casas cada vez están durando menos en el mercado. Sigue la competencia. Eso, mientras más ustedes esperen, más competencia va a haber. Ese dinero que he podido negociar por algunos clientes, pues va a ser más difícil para los próximos porque las casas duran menos en el mercado. En monthly supply, pues hay menos supply, que quiere decir que va a haber menos casas a la venta. Esto, en otras palabras, quiere decir que si dejara de entrar casas de mercado en mayo de 2024, quedarían 2.2 meses para que se terminaran todas las que hay en este momento a la velocidad que se están vendiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué ha pasado con los intereses. Miren, los intereses, si vamos a ver, enero del 2024 estaban por acá. Subieron bastante por ahí por abril al 7.43. El de arriba es el convencional y el de abajo es el FHA, a 30 años. Y lo que ha pasado en estos últimos días, mi gente, que ha bajado los intereses grandemente. Eso representa muchísimo a la hora de calificar y el pago mensual te baja. Así que aprovechen ahora todas esas personas que están comprando, que la queden el interés porque posiblemente suba. Esto es un escandorama también, está subiendo y bajando constantemente. Mi gente, yo sí les aconsejo que compren. Hace unos días una persona me llamó que había comprado un poquito más de 20 casas y estaba buscando comprarse la próxima casa. Tengo gente pidiendo a gritos renta. Nosotros desafortunadamente no hacemos renta, pero nada, que para esa gente que saben cómo funciona el sistema, que hacen caso a las personas y se dejan orientar, mientras más gente haya con renta y desesperado, pues siempre va a haber alguien que esté aprovechándose y haciendo renta. Yo sigo comprando casas. De cualquier forma, yo gano dinero. Y yo lo que le aconsejo, mi gente, porque si usted viene a este país, la verdad que es el país de la oportunidad y no compra ahora. De aquí a 10, 15 años no sé si hayan estas mismas oportunidades. Cada vez se ponen más difíciles las oportunidades. No sé si ha visto las noticias. Hay países de estos socialistas que se están reuniendo para hacer la guerra a Estados Unidos y quitarlo de la potencia mundial. Cuando eso pase, entonces todos estos privilegios que tenemos a la hora de comprar casa con poquito dinero, con downpayme, con programas de ayuda, que pronto voy a sacar la noticia del nuevo programa de ayuda que le puede ayudar y con bajos intereses. Así que llámenos por una consulta gratis. Le dan programas de ayuda. Se le está pudiendo negociar un poquito de costo de cierre. Aprovechen porque eso no siempre va a pasar. Eso ha sido todo por hoy. Ahora vamos a estar viendo a todas esas personas que comentaron en videos anteriores para ver si les puedo ayudar respondiendo a su pregunta. Aquí tengo Leimer Carlos, subiendo el nivel de los videos. En serio, pocos canales aportan tanto como este. Eso sobre este video que hice sobre el ROI, de cómo invertir en bienes y raíces. Bueno, pues gracias y me alegra que les sirva. Tengo este de Black Samurai. Dile que ese cuento está mal contado. Ay, yo te digo que la gente se pasa. Mira esto. Esta familia acaba de comprar su tercera casa conmigo. Yo soy testigo de en qué trabaja esa persona y cómo esos señores de 64 o 62 años han comprado su tercera casa. Mira lo que dice el Samurai. Por supuesto, el Samurai, porque ni nombre tiene. Pero dice, dile que ese cuento está mal contado. Que cuidando viejo Uber y Lyft, no se puede comprar una casa de medio millón con los intereses del 6 al 7%. El pago no baja de 4 mil dólares. Samurai. Me alegro que estés viendo estos videos. Primero, no, te quiero felicitar por eso. Pero tienes que entender, tienes que dejarte llevar, mi amigo, por gente que saben cómo hacer. Mira bien ese video para que veas cómo la primera casa que ellos compraron ya le está dando un ingreso de miles de dólares. No recuerdo la matemática. Creo que lo dije en el video de cuánto están haciendo, cuánto le están ganando, rentando los estudios en 1.200 cada uno. Y el pago de su casa creo que era como 1.400 de la primera casa. La segunda casa que compraron, el pago, no están ganando tanto. Están ganando como 300, 400, 500 dólares. Pero no es lo que están ganando. Es que cuando puedan refinanciar, le van a bajar el pago. Entonces si van a ganar como 1.000 dólares. Esta casa tiene casi que dos estudios. Y sí, ¿qué importa que quede el pago como 3.000 dólares con una casa de medio millón? 4.000 dólares. El tema aquí es que otra gente le va a ayudar a pagar esa casa, mi amigo. Posiblemente aquellas que estén rentadas. ¿Ya usted compró casas? A lo mejor ellos te pueden ayudar a rentar. No sé, no quiero especular. Discúlpame, a lo mejor ya usted tiene su casa y todo. Con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes entiendan cómo funciona esto, cómo funcionan esos clientes míos que tienen más de 20 casas. Y es que ellos no están pagando esos biles. Esos biles se lo están pagando otros. Muy humildemente. Espero que entiendas, aprendas, sigues viendo estos canales y ojalá que te impire. Esos señores que tienen 62 y 64 años y te puedo asegurar porque los llevo a los bancos. Sí, sé exactamente. Yo sé la comprobación para que el banco los pueda aprobar. Tienen que demostrar su ingreso y el banco tiene que verificar los ingresos de dónde trabajan esas personas. Es decir, que ellos no pueden venir con cuentos ficticios. Eso es garantizado. A ver, ¿y qué ganaría yo? Y aparte, no es ese lo único. Hay mucha gente que está haciendo buen dinero en Uber y Lyft, amigo. Solamente saber cómo tiene que hacer. Yo tengo otro cliente que ya ha comprado también su segunda o tercera casa con nosotros haciendo Uber y Lyft. Pero hacen Uber de lujo. Hay muchas oportunidades por ahí. Realmente que usted tiene que saber cómo funciona. Pero bueno, seguimos. Aquí tengo este comentario de Daniel. Dice, ver estos videos y ver estas personas es lo que me motiva cada día más. La edad no es un límite. Los límites se los pone la mente. Felicidades a esa familia. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por ese comentario. Muy bonito. Mira qué diferente. Aquí tengo uno de Rincón Musical. Dice, qué lindo ver que cubanos logran progresar y establecer en Las Vegas muchas bendiciones para esa familia y guiados por el equipo de Juan Carlos. No podía ser de otra forma. Pues muchas gracias. Muy bonito esos comentarios. Dice, Daniel. Simplemente rentar para mí no es una opción a largo plazo. Prefiero pagar por lo que sé que algún día va a ser mío. Saludos para este maravilloso equipo y felicidades para este joven. Excelente decisión. Gracias, Daniel. Muy bonito comentario. Aquí tengo un mensaje de Rosa que dice, vivo en New York. ¿Cómo puedo hacer para comprar una casa? Hola, Rosa. Llámanos al equipo y a ver, te podemos orientar en qué tienes que hacer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si estás queriendo comprar una casa en otro estado, así como Rosa, que está en New York y quiere estar preguntando, llámanos porque podemos ayudarte a conseguirte un realtor en tu estado y que te hable también en español. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.